¡Satamos tú! ¡Satamos tú! ¡Satamos tú! ¡Satamos tú! ¡Alla no lo que es que se le caiga! ¡No lo que me te caiga en la mañana! ¡Upa! ¡Atención! ¡Vale, para! ¡Chico! ¡Balanza! ¡Cuntume de la pez oí! ¡Cuntume de la pez oí! ¡Cuntume de la pez oí! ¡Sí! Bébé, bébé, Béla, tu fais isso, Bébé, Bébé, Béla Bébé, 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 Bébé Bébé, Bébé, Bébé 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 ¡Suscríbete al canal!